No, un salsero que tiene futuro, ¿cómo se llama? A César Vega, un salsero que además ha cobrado una importancia, es guachano, nosotros le hicimos una super nota acá, como un hombre que viene en Franco Ascenso en el mundo de la salsa, y resulta que ahora lo agarraron los policías por haber manejado su auto en estado de ebriedad. 1.89, tenía, 1.89 gramos por litro de sangre, estaba pero totalmente borracho, él es ídolo en el callao, le dicen guachalaco, porque es ídolo en el callao, ídolo de la gente de allá, pero creo que un poco de orden y disciplina debería de ir acompañado, porque siempre el éxito se puede perder así, de fácil. Esposado, con el rostro desencajado dentro de la comisaría de Miraflores, así encontramos al salsero César Vega, sí, el mismo que surgió en las calles de guachos soñando y llegando a compartir escenario con ídolos de la salsa. Y yo, me llevo todo muy bien, la tele y la luna te vas a regresar, el mismo que también conquistó el corazón de la ex-ontentación, su rabanal. Lleno de felicidad. Y fruto de este amor, tuvieron una pequeña. Yo solo soy contigo, quiero ser feliz, pero vida me tiraste. Sin embargo, esta vez la noticia no gira en torno a su talento o a su nuevo amor, sino a su detención en la avenida Angamos Este, por manejar en estado de ebriedad. Al parecer, el salsero estuvo celebrando con su actual pareja, según las historias que dejaron ver el viernes pasado. Esta celebración habría estado tan buena, que según el parte policial, al salsero lo intervienen por realizar maniobras temerarias a las 5 y 40 de la mañana del sábado 4 de febrero. De inmediato, agentes policiales de Miraflores trasladaron al salsero a la comisaría, quedando intervenido junto al auto Mercedes Benz en el que se trasladaba. Esa cara lo condena, parece que el sonerito tuvo un cruce bravo con el trago, pero aún hay más, porque sacan al angelito de la comisaría y se lo llevan para la prueba de dosaje etílico. Según el parte policial, en un primer momento César Vega se negó a pasar el examen de dosaje etílico, y tras la insistencia de las autoridades, el sonerito aceptó pasar la prueba. Según la tabla de alcoholemia, el salsero estaba recontra huasca, y así fue llevado de regreso a la comisaría. Recién después de dos días, el cantante, a las 2 de la tarde de hoy, volvió a ver la luz, después de haber estado detenido. Esta vez César Vega cambió de escenario para cantar en la comisaría por una gran irresponsabilidad, manejar en estado de ebriedad, terminando esposado y dentro de un calabozo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!